¡Estamos en Iguazú! Somos una familia viajera, pero no vendimos todo para irnos de viaje. Mantenemos nuestros trabajos y nuestras hijas van a la escuela. Eso sí, cada peso que ahorramos lo invertimos en un viaje, porque estamos convencidos de viajaré duro. No existen fronteras, sino que el mundo es el único. Bueno, ahora habiendo hecho todas las presentaciones correspondientes, les quiero contar que hoy vamos a estar yendo a uno de los tres parques nacionales que son reconocidos por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. De hecho, ya escribimos en Calafate, si se acuerdan. Hemos estado en el Talampaya, en La Rioja. Y vamos a estar en las Cataratas. Así que, a su vez, también es la tercera maravilla del mundo que conocemos. Como saben, hay siete, y nosotros ya estuvimos en el Cañón de Colorado, en Jalong Bay, en Vietnam, y hoy las Cataratas. Así que es súper importante, porque Argentina tiene un montón de reconocimiento, ya sea por la UNESCO y también como maravilla del mundo. Así que, ¡ya poco! Datos a tener en cuenta. Las entradas al Parque Nacional Iguazú las tenés que sacar al menos un día antes de manera online. Y cuando llegas te van a asignar un guía y un grupo con quien vas a realizar todos los recorridos. Bueno, estamos yendo ahora, nos venimos al Crencito. Y de ahí nos llevan ya para empezar las cuchillas. Crencito, Crencito. ¿Cómo, cómo, cómo? Es un tralebus, como Daniel en Títero. Sí, pero ¿cómo, cómo, 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 cuando, cómo, 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 cuando eras chiquita? ¡Ah, sí! Piensen que ese día solo había 140 personas. Cuando, en temporada baja suele haber entre 4.000 a 6.000 personas. Y en temporada alta, escuchen bien, hasta 10.000 personas. Una locura. Con cataratas, cuando llegamos, nos dijeron, bueno, ustedes van para allá y tienen un guía. Cuando llegamos, nos dieron el guía, se nos tocó rosa. Entonces, nos llevaron a un tren y de ese tren íbamos a la primera estación. Pero para esa estación te bajás a ir a hacer el gomón, que va por todas las cataratas San Martín y todos los saltos que hay. Es importante organizar bien tu día en cataratas. La verdad es que no se puede hacer todo en un día. Hay distintos circuitos. Está el circuito inferior, que ahora está cerrado. El circuito superior, que es buenísimo porque ves el contraste entre la calma del agua y luego su caída fuerte en cada uno de los saltos. Y la estrella, que es obviamente la garganta del diablo. También tenés el sendero Macuco. Por lo cual, lo tendrías que hacer en dos o tres días. Por suerte, la entrada al segundo día cuesta el 50%. Dato no menor, las pasarelas son aptas para cochecitos. Lo que se ve allá a lo lejos es el inicio del camino del lado brasilero. Es decir, si vas del lado brasilero, cosa que ahora está totalmente cerrado, se inicia desde ahí. Y acá al costado, ahí atrás de estos arbustos, está lo que se llama el Salto de Dos Hermanas. Que hoy por hoy, digo, tiene muy poca agua. Y finalmente ahí abajo, está lo que es el circuito inferior. Que hoy por hoy está cerrado. No por la pandemia, sino que está cerrado porque hubo algunos derrumbes. Y necesita estructura y modificaciones. Bueno, ahí nos estaban contando lo del circuito chico, lo del circuito inferior. Que nada, fue un derrumbe que rompió parte de las pasarelas. Esas pasarelas ya estarían arregladas. El problema que hay ahora es que por la pandemia, los trabajadores no pueden terminar de entrar en la dimensión que se puede. Y eso hace que todavía no tengan la habilitación total para volver a habilitar esas pasarelas. Ojalá sea cuanto antes. Ojalá sea cuanto antes. Último de los miradores del circuito superior, el Salto San Martín. Estamos literalmente arriba del salto. De ahí comienza acá el agua. Realmente es un lugar más difícil. Nos hicieron un recorrido que vos ibas por todo un puentecito, pero arriba del agua y de toda la naturaleza. Y ibas a la garganta del diablo. Que ahí es un lugar genial, ¿o no? Ajá. Y va todo el agua. ¿Y qué te parecieron las cataratas? Bien. Y las cataratas tienen casas. Y tienen agua bajada por esas piedras. Nosotros estamos acá con Oli, recorriendo el camino. Ola, gozola, tranquila, nos vean todo limpio. Ola, gozola, tranquila, nos vean todo. Nos estamos acercando a la garganta del diablo. El camino es una pasarela bastante larga donde vas todo por esto que casi no tiene profundidad. Y es impresionante porque después es cuando llega así el salto y la garganta es la estrella de las cataratas. El camino por las pasarelas hacia la garganta del diablo es un prelubio de una de las experiencias más maravillosas que a esta familia le tocó vivir. Las pasarelas van bordeando la selva. Poco a poco empezás a sentir el rugir de las cataratas, el vapor de su agua. Arcoiris que aparecen y desaparecen. La podés haber visto en fotos pero nada te prepara para la garganta del diablo. Mira. ¡Dale like y suscríbete! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ah! ¡Adiós! 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 Poco te paso trèsfA ¡Adiós! ¡Boco te antibioticando nos ayudas! ¡Poco te puedoquilarte! ¡If que te estoy c announces! ¡Adiós!